Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia bomba de última hora. Josep María Bartomeu acaba de presentar su dimisión como presidente del Barcelona junto con toda su junta directiva. Se ha visto acorralado después de que la Generalitat le denegara su petición de que no se celebre el voto. Sin lugar a dudas es una gran noticia. Por fin nos quitamos de encima a esta directiva. Ahora mismo una gestora se hará cargo del FC Barcelona hasta las nuevas elecciones. Pero esto no debe afectar a los futbolistas ni al entrenador. O al menos eso espero. Tienen que estar concentrados en ganar los dos partidos y sacar los buenos resultados. Repito, Bartomeu por fin se va. Esto ha sido todo por hoy amigos. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!